Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de AysenaCode, yo soy Sergio y me podéis seguir en Twitter a través de mi cuenta que es arroba esenavas10, os la dejaré por aquí de abajo. La semana pasada os hice un vídeo donde os hablaba sobre mis propias reflexiones sobre el iPad mini y sobre el próximo iPod Touch. Os decía que pensaba que no iban a sacar un iPad mini y que seguramente tendrían que renovar el iPod porque hace dos años que no lo sacan y por qué no sacar un iPod con una pantalla más grande para competir con ese mercado de tablets de 7 pulgadas, por qué no un iPod de 5 pulgadas. Bueno, en ese mismo vídeo, Maximiliano García, gracias Maximiliano por todos tus comentarios, de verdad que te aprecio mogollón, te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues Maximiliano me comentaba que por qué no hacía un vídeo sobre los rumores del iPhone 5, sobre qué esperaba que sería y cuándo saldría el iPhone 5 y todo esto. Y nada, este va a ser un vídeo sobre el iPhone 5, mis propias reflexiones sobre el iPhone 5. Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo. Lo primero que quería comentaros es cuál creo yo que va a ser el nombre del próximo iPhone. Yo creo que no va a ser iPhone 5, por una sencilla razón, porque han sacado hasta ahora 5 iPhones, ¿vale? Han sacado el primer iPhone, han sacado el iPhone 3G, han sacado el iPhone 3GS, el iPhone 4 que era el cuarto iPhone y han sacado el iPhone 4S que era el quinto iPhone. Así que yo creo que si sacan un iPhone o se llamará iPhone 6 de sexta generación, porque es el iPhone 6 en realidad, o bien se va a llamar nuevo iPhone o iPhone 4G, porque es posible que tenga tecnología 4G LTE, al igual que el nuevo iPad. Pero sobre todo creo que no va a ser iPhone 5. Bueno, hasta ahora, más o menos cada dos años, Apple estaba renovando la estética del iPhone. Es decir, desde que salió el iPhone 3G, al año siguiente salió el iPhone 3GS. Por fuera eran exactamente iguales, el diseño y la estética eran los mismos, pero internamente eran diferentes. El iPhone 3GS tenía, pues bueno, un procesador más rápido, tenía algunas diferencias mejores que el iPhone 3G. Bueno, después, un año más tarde salió el iPhone 4 y un año más tarde salió el iPhone 4S. Y como ya sabéis, el iPhone 4 y el iPhone 4S, pues estéticamente son iguales, son idénticos. Tú pones uno al lado del otro y hay muy poquitas diferencias. Son inapreciables, ínfimas. Sin embargo, por dentro las diferencias son muchísimas. El iPhone 4S tiene una cámara espectacular, que es una gozada. El iPhone 4S tiene un procesador más rápido, el procesador A5. Y bueno, hay muchas diferencias, pero internas. Externas no se aprecian las diferencias. Entonces esto da que pensar de que más o menos cada dos años, Apple va a cambiar el diseño del iPhone. Y bueno, ahora toca, ahora cuando salga el nuevo iPhone, toca de que haya una renovación en la estética. Esta renovación en la estética, ¿por qué no va a traer una pantalla más grande? Es muy posible de que traiga una pantalla más grande, porque muchísima gente está pidiendo pantallas más grandes. Ya el mercado, gracias a Android, gracias a los dispositivos Android, está muy sensibilizado con las pantallas grandes. Entonces, bueno, cuando comparas una pantalla de 4,8 pulgadas, como la pantalla del Samsung Galaxy S3, o la de 4,6 del Galaxy Note, la comparas con la de un iPhone, que es el 3,5, pues bueno, lo pones al lado y hay muchísima diferencia. Yo sinceramente no quiero una pantalla tan grande. Pero hay muchísima gente de que sí que es una pantalla tan grande. Entonces, bueno, yo creo que Apple lo que va a hacer es algo intermedio. Va a sacar un próximo iPhone con una pantalla, yo creo, que de 4 pulgadas. Lo que es innegociable es que Apple va a sacar una pantalla con relación de aspecto 4 tercios. ¿Por qué? Pues precisamente para que los desarrolladores no tengan que modificar todas las aplicaciones que están en la App Store, que son miles. Hay muchísimas aplicaciones en la App Store. Si ahora cambian la relación de aspecto de la pantalla del iPhone, van a tener que retocar los desarrolladores todas las aplicaciones de la App Store. Y esto es un curro y una pérdida de tiempo increíble. Obviamente, esto querría decir que nada más salir el iPhone nuevo, las aplicaciones, obviamente, todas no estarían optimizadas para el nuevo iPhone. Con lo cual se verían mal, porque la relación de aspecto no sería la adecuada. Entonces, para evitar esto, estoy convencido de que Apple, si saca una pantalla más grande, la va a seguir manteniendo con la misma relación de aspecto, relación 4 tercios. ¿Cuándo va a salir el iPhone 5? Lo más probable es que salga para finales de octubre y principios de noviembre, cuando cumpla un año de la salida del iPhone 4S, o por lo menos de la presentación del iPhone 4S. Se está especulando muchísimo con que el 7 de agosto va a haber una presentación por parte de Apple y van a presentar el próximo iPhone, pero sinceramente este no es el modus operandi de Apple. Apple no especula con la salida de sus productos. Es decir, Apple no dice, bueno, vamos a sacar el iPhone 5 o el iPhone nuevo, o como se llame, lo vamos a sacar dentro de tres meses. No, cuando hace la presentación es que lo tienen ya, y va a salir ese mismo mes. Por lo menos en Estados Unidos. A lo mejor un mes más tarde va a salir en el resto de países, pero por lo menos en Estados Unidos va a tardar, desde que lo presenten, semanas, pocas semanas o pocos días. Lo más probable es que pase esto, que es lo que pasa todos los años siempre. Presente en el iPhone y a los pocos días está disponible en Estados Unidos el iPhone. Y esto es más o menos lo que creo yo, que es el modus operandi de Apple, y creo que es lo que va a pasar. Dicen que lo van a presentar el 7 de agosto. Bueno, pues puede ser que lo presenten el 7 de agosto. Yo sinceramente no lo creo, porque no hace un año de que salió el iPhone 4S, y Apple no necesita adelantar. Es mejor que se esperen un tiempo, que preparen el dispositivo muy bien y que lo tengan muy fino, y que salga a la venta, obviamente, junto con el iOS 6. Es decir, Apple en la última keynote dijo que iOS 6 saldría a finales de año. No van a sacar un nuevo iPhone antes de sacar el iOS 6. Estoy convencido de ello. Lo van a sacar junto con el iOS 6. El iOS 6 probablemente saldrá una o dos semanas antes de que salga el nuevo iPhone al mercado. Pues bueno, para que la gente lo pueda empezar a trastear y tal, que es lo que pasó ya el año pasado con el iPhone 4S. Resumiendo que, aparte de la rumorología, yo creo que es muy difícil de que en agosto se presente el nuevo iPhone. Lo normal es que se presente para finales de este año, para finales de octubre, principios de noviembre, cuando cumpla un año de la salida del iPhone 4S, y una o dos semanas más tarde de la salida o de la liberación del sistema operativo iOS 6. Se ha estado especulando muchísimo con que el próximo iPhone va a tener el mismo procesador que tiene el Samsung Galaxy S3, el Exynos de cuatro núcleos. Sinceramente, vuelvo a pensar que no, que esto no es posible. Yo creo que Apple está partiendo peras con Samsung y lo que van a hacer es buscarse otra alternativa. Yo creo que Apple lo que no quiere es comprometerse tanto con Samsung como para que Samsung le pueda decir oye, mira, no te puedo suministrar este componente, que al final es el procesador, que es el componente más importante que tiene el iPhone, es el principal. No te puedo suministrar este procesador, así que, bueno, búscate la vida. Entonces Apple obviamente va a tener que dejar de fabricar iPhones y eso no puede pasar. Así que yo creo que Apple se va a buscar, por otro lado, cómo hacer un procesador, que creo que va a ser el A6 y no sé si va a tener algo que ver con Samsung, pero no va a ser el mismo del Exynos. Otra cosa es que yo creo que la pantalla la van a hacer un poquito más grande, como ya os he dicho antes, creo que la van a hacer de cuatro pulgadas y creo también que la van a hacer Retina Display. Si el iPhone tiene una pantalla más grande y además es Retina Display, necesitará más memoria RAM para poder mover toda esa gráfica. Entonces es muy fácil pensar, porque además también ya toca una renovación o una ampliación de memoria RAM. Y es muy fácil pensar de que el nuevo iPhone va a tener un giga de RAM. Creo que esto lo damos por hecho todos. Bueno, han salido muchísimos rumores, muchísimos, muchos. La mayoría no serán ciertos, ¿vale? Porque al final los blogs tienen que vender y vender información y crear un tráfico hacia sus propios blogs. Y bueno, yo creo que en muchas ocasiones mienten. La mayoría de blogs no mienten, pero bueno, la mayoría de blogs lo que hacen es copiar la información de los blogs principales. Entonces, bueno, cuando un blog principal se inventa una noticia, rápidamente todos los demás van detrás y la copian. Entonces yo creo que hay muchísimos rumores y la mayoría no son ciertos. Algún rumor que ha salido sobre el próximo iPhone ha sido, por ejemplo, de que el iPhone va a tener carga por inducción. Es decir, tú vas a coger el iPhone, lo vas a poner en una plataforma y por cercanía se va a cargar la batería sin tener que conectar ningún conector en el iPhone. Bueno, puede ser. En un futuro seguramente será así, ¿vale? Pero yo creo que la carga por inducción todavía es una tecnología que está un poquito verde. Creo que no es de recibo de que un dispositivo como el iPhone, tan potente y tan puntero como el iPhone, tenga algo así. ¿Por qué? Porque ya os digo que es una tecnología que todavía no está muy depurada. Entonces, bueno, yo creo que la carga por inducción, es una opinión personal, todavía no alcanza la exigencia que pueda tener la batería de un dispositivo como el iPhone, que nos dura al final la batería un día. Entonces, bueno, para no estropear la batería, que es un componente muy importante del iPhone, yo creo que no va a tener carga por inducción. Ojalá que sí, ojalá que Apple saque una carga por inducción que sea la hostia y que tengamos carga por inducción. Sería genial no tener que conectar ningún conector. Pero yo creo que lo tendremos más adelante. Yo creo que no toca ahora. Otra cosita que ha salido, otro rumor que ha salido, ha sido que el conector, el conector dock de 30 pines del iPhone, lo van a cambiar. Y van a poner un conector dock de 20 pines o por lo menos un conector más pequeño. Que sea, pues me parece que es la mitad de ancho por lo que se han visto en fotografías. Bueno, no lo sé. Obviamente eso lo sabe Apple, ¿vale? No lo sabe nadie. Pero sinceramente creo que no, que tampoco va a pasar esto. Por una sencilla razón. Hay muchísimos accesorios que utilizan el dock de 30 pines. Si ahora cambian el conector dock de 30 pines del iPhone por otro más pequeño, todos esos accesorios van a tener que ir a la basura. Es decir, todas las compañías LG, Samsung, Sony, yo que sé, compañías punteras de que han hecho un accesorio, un hardware para el iPhone, ahora van a tener que vender corriendo o regalar prácticamente esos accesorios y renovar esos accesorios. Bueno, puede ser un follón. Porque hay muchísimos accesorios. Yo creo que si Apple se ha escapado un poquito de cambiar el conector dock de 30 pines por un conector micro USB o mini USB, que es la normativa, por lo menos en Europa la normativa es que todos los dispositivos tengan un conector estándar, que sea el micro USB o el mini USB. Si Apple se ha escapado de esto, yo creo que no va a cometer el error de cambiar el conector. Vamos, a mí no me gustaría, porque si yo como usuario tengo un accesorio o cinco accesorios dan lo mismo, pero con que solo tenga un accesorio para ese conector, pues bueno, si me cambio el iPhone también me dé cambiar ese accesorio. Pues mira, es una putadilla la verdad, para que no vamos a engañar. Y yo creo que no lo van a hacer. Bueno, rumores, han salido rumores de que la cámara va a ser un poquito mejor. Yo creo que esto más que un rumor es una certeza. Es decir, el iPhone cada año mejora la cámara. Siempre, siempre ha mejorado la cámara. O ha tenido mejor grabación de vídeo, o ha tenido mayor calidad de imagen en las fotografías, o ha tenido más megapíxeles, siempre ha tenido algo. Y este año no va a ser menos. No sé si van a poder mejorar mucho la cámara del iPhone 4S, porque de verdad que es una auténtica pasada, hace unas fotos espectaculares. Pero bueno, por lo menos sí que lo que van a poder hacer es ampliar los megapíxeles. Ahora tenemos 8 megapíxeles en la cámara del iPhone, pues seguramente vayan a sacar una cámara con 10 megapíxeles, o quizás con 12. Ya sabéis de que Apple, este tipo de mejoras las va sacando a cuenta gotas. Va sacando lo justito. Sí que son cámaras muy buenas, pero bueno, sobre números, megapíxeles, saca lo justito. Porque yo, bueno, pues se rumorea por ahí de que Apple, pues bueno, siempre tiene mejores cosas, pero no las saca de golpe. Te las va sacando poquito a poquito, ¿vale? Porque así cada año te saca algo mejor. Y bueno, yo creo que la cámara va a mejorar, pero no va a ser de 40 y pico megapíxeles como la PureView de Nokia, sino que bueno, posiblemente sea de 10 megapíxeles, quizás 12, yo apostaría por 10. Y nada, como ya os he dicho antes, creo de que el hardware va a cambiar obviamente, porque cada año cambia el hardware del iPhone, pero que la estética también va a ser muy diferente. Cada dos años más o menos el iPhone cambia de estética y este año toca una renovación. Va a ser una estética, yo creo que, bueno, mucho. A mí me gustaría que sacaran, pues no sé, un iPhone, pues parecido al iPad, que la parte de atrás fuera de aluminio así como curvada y la parte de adelante, pues bueno, de cristal más o menos como es ahora. No sé cómo va a ser, han salido fotos también, pero bueno, la verdad es que no te puedes creer nada de toda esa rumorología que va saliendo por los blogs, porque normalmente al final llegas a la conclusión, si llevas un tiempo siguiendo a Apple, de que los rumores al final no se cumplen ninguno. Sí, rumores muy obvios, pues algunos sí que se cumplen, pero... O predecibles, pero claro, todavía no ha salido el blog que saque una foto filtrada del iPhone y se acierta. Sí que salió con el iPhone 4 cuando supuestamente un ingeniero de Apple perdió el iPhone 4 y lo encontró un usuario y este usuario vendió el iPhone por 5.000 o 6.000 euros, me parece que eran, a la página de Gizmodo, creo que era. Bueno, una página, un blog muy conocido. Entonces sacaron fotos de ese dispositivo que decían de que podía ser el próximo iPhone y era cierto, pero se habían encontrado algo físico, se habían encontrado un prototipo del iPhone. Fotos por ahí filtradas, yo creo sinceramente que no, que todas son falsas. Pero bueno, yo creo que cada año Apple nos sorprende con cositas, va sacando pequeñas mejoras, pero va sacando cosas. Cada dos años Apple ha sacado un iPhone espectacular, revolucionario, y las mejoras del iPhone 4S fueron suficientes. No más, no fue nada espectacular. Sacaron Siri en fase beta, sacaron una cámara muchísimo mejor, sacaron un procesador muchísimo mejor que el que tenía el iPhone 4, pero eran mejoras, mejoras predecibles. Es decir, cada año los dispositivos de Apple se actualizan y van a ser un poquito mejor, un poquito más potentes. Pero no tenían nada así nuevo, aparte de Siri. Entonces, bueno, yo creo que se han estado guardando algunas en la manga y de que este año va a tocar algo revolucionario. Quizás no sea súper revolucionario, pero sí que va a ser algo que va a llamar la atención y que va, espero y creo, de que va a relanzar otra vez a Apple como la número uno en dispositivos. Y quizás deje un poquito atrás a las competidoras que por fin parece que están alcanzando el iPhone de la actualidad, están alcanzando o incluso en algunos casos mejorando cosillas que tiene el iPhone y hasta ahora no tenía ningún otro dispositivo. Pues bueno, como siempre hace Apple, ahora toca una renovación y puede ser de que den otro salto adelante y vuelvan a dejar atrás al resto de competidores. Y nada más, de verdad que hay muchísimos rumores, hay muchísimos más rumores, pero bueno, yo os he comentado más o menos los más destacados, los que yo creo que pueden ser y los que no pueden ser. Bueno, os lo he comentado como curiosidad, pero hay muchísimos rumores. No hagáis muchísimo caso de esto. Ya veremos dentro de lo que falte para octubre-noviembre, que es cuando creo yo de que va a salir el próximo iPhone, ya veremos cómo va a ser. Yo creo que va a ser muy chulo, que va a ser espectacular. Yo creo que merece la pena esperarse. Si has de comprarte un dispositivo ahora y estás pensando en comprarte el iPhone, merece la pena esperarse porque no falta tanto. Así que nada, no os entretengo más. Muchas gracias por ver este vídeo. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os lo agradezco de corazón. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, un me gusta. Si queréis, por supuesto, si os ha gustado. Nada, me despido. Un cordial saludo a todos y hasta pronto. Adiós.